Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión Estamos en Skywars Con un invitado especial en Camelotrap Que es SuperLopez22 ¿Cómo estás? Super Buenas, ¿qué tal? Y pues vamos a ver qué tal nos va esta partida Yo espero que bien ¿Por qué me tocan tres pecheras? ¿Por qué no quiero tres pecheras? En serio, a mí no me tocó pechera Dame una A ver, creo que eres tú Sí, sí, yo tengo para ti unos pantalones De cota Bien, 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 ya Mira, toma Pantalones Dame, dame, peto Dame peto Que estoy así A ver, aquí Vale, estoy cargado Muy buena A ver Ok, ya Vamos para allá Vi que en mi canal tenéis otra partida con él Sí, sí, sí En su canal está la otra partida Muy épica Muy, muy, muy épica Así que los invito a que se pasen Y pues Sí, sí Que se suscriban Y dejen su super like Oye ¿Te lleva la Excalibur? Eh, no Era Bueno, no era Excalibur Era un destrozador De cráneos Ah, pues entonces Lo que tengo Ojo No tengo nada Para poner bloques, tío Yo no sé Es que Nos van a hacer Lo que te llego Por atrás Sí, espera Yo elegí Quedamos cinco personas Sí, sí A ver Venga A ver, ahí Ahí, ahí No Te la quito Te la quito Ya, ya, ya ¡Eh, que no viene uno! ¡Lul! ¿Te ayudo? Ol, yo, yo, yo Muy buena Eh, a ver Tengo aquí Ya tengo peto de diamante ¿Quieres una manzana? ¿Algo? Sí No, no, no Tengo dos Tengo dos Ok ¿Tienes algo para mí De equipamiento? Mmm ¿Te faltan botas? No No, no ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién, quién, quién? Ah, lo doy, lo doy A ver, acá Tengo también arco A ver, yo le doy por el otro Que no Que ahora nos matamos Con el puro arco Entre los dos Ahí, le doy Muy buena Ahí Ah, no, eres tú Eh, no tengo el zoom De el Optifine Pero Ah, yo sí Eh, no sé dónde está el otro ¿No lo ves? Ah, yo le doy desde aquí Vale, le di Mierda, donde está dando el tío Bueno, bueno, bueno A ver Mientras voy a ir haciendo Mira No, no sabes dónde está Bueno Ah, me dispara La otra persona que queda ¿No lo ves? A ver Por acá tampoco Ah, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Vale, ¿lo ves? Sí, sí, lo veo Al otro que queda Está A tres islas De De dónde vas A ver Mientras yo distraigo Al del centro Ahí Bien Vale, yo estoy Ya estoy ¿Qué quiere venir? ¿O qué le pasa? No, no, no Mira, que lo mato con el Que lo mato con el puro arco Que lo mato con el puro arco Yo no sé ni dónde está Luego, luego Que me tira Pero que lo mato Vale, voy Yo voy a coger aquí Bien, bien, bien Porque me viene El tío ¿Te viene? ¿Tiene? Sí A ver, mira Vamos con el primero Y después nos encargamos Del centro Ahí, a ver A ver Ahí Cuidado, cuidado Cuidado, eh Sí, sí, sí El de centro, el de centro Cuidado, cuidado A ver, déjalo distraigo Mientras yo Ahí Bien, bien, bien Mira, qué Qué pesado No sé qué Tiene la escaladura Ahí le doy Ahí le doy Que lo mato Está nada Está nada Cuando venga Sí, vale Sí, sí Vamos Vamos, vamos Buena, buena, buena Muy buena Muy buena No, no No, no No, no Toma, toma agua Oh, me dio corazón Lol, no te ponga el agua Y te mueres A ver Bueno A ver Vamos con el de centro Está muy tocado De qué manera me ha salvado Chaval Lol He actuado rápidamente A ver, a ver, a ver Qué pesado Qué pesado Qué pesado No se le acaben las flechas Cuírate, cuírate 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 Ahí, ahí, ahí No tengo arco con fuego No Fuck Al borde de la muerte Vale, dame los broces Qué pesadito, eh Qué pesado Toma, mira la mitad Mira ahí Vale, perfecto Tienes once Y yo tengo otros once Yo te voy haciendo el puente más seguro Bien 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 Bien, 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 bien Ya Regresate Mira, tomate Tienes manzana No, no tengo manzana Me quedan cuatro corazones Para tenerlos todos No se me recuerda Ok Mira, ya Ya tengo el efecto de la manzana No, solo A ver, tengo un brocita ¿La quieres? Sí, sí Ahí ¿Lo adaptamos a por él? Vamos Espera, espera, espera ¡No! ¿Qué ha sido eso? Lolazo Lolazo, eh Ya ves Pues vamos a lobby a despedirnos Vamos, vamos Porque A pesar de eso La partida ha estado muy épica, eh Sí, sí Es que Ay, joder Qué lol ¿Dónde? Ah, ok, ya Mira Bueno, pues esto ha sido todo A ver, déjame pongo el fog Espero que les haya gustado esta partidilla Con Super López 22 Que a pesar de todo Pues me ha gustado Sí, a mí también me lo ha gustado bien, eh Sí, sí Yo también Y pues como Qué fail de última duda Sí Qué Es curioso Parecía que todo estuviera planeado algo Eh, pues Recuerden su canal estará en la descripción Eh, también habrá una partida allá en su canal Por si se la quieren ver Ha salido también muy épica Y pues nada, pues Si quieren más videos con Super López Pues dejen su super like Como siempre 15 super likes para más Y pues nada Nos vemos Adiós Chau Adiós Chau, chau, chau Chau